No, encima vos, fíjate, está demostrando la falta de seguridad que hay Cualquiera va y le pone la mano al bicho y te saca los dedos A veces se deja poner la mano, pero en cuanto mete la mano, chau Encima no sé qué está haciendo ahí, si está haciendo pipí o popó en el agua Sí, está orinando en el agua Y se ve ahí, mirá cómo está orinando De ahí después Está orinando, si recién se vio clarito cuando orinaba Qué hermoso, Dios Pero cómo vos fijate el tamaño de la jaula, cómo puede ser El problema es el tamaño de la jaula Sin un árbol, sin sol, puro cemento, sin hojitas, pastitos, qué sé yo, algo para que el bicho se tire Es como si estuviera metido un gato en el baño No, pero un baño de cuarto Está prohibido que las hierbas estén en los árboles Este es un unbu Mirá lo pobrecito Este es un unbu Estamos 5 de julio 2014 Zoológico de Mendoza ¿Vos también sois de Santa Rosa? Yo tengo parientes de Santa Rosa Yo tengo parientes de Santa Rosa